Y el interés que persigo si logramos comunicarnos con Mempo, una es repasar su nota de hoy en Página 12, cosa que puedo ir haciendo ya. Decía que además del tema que él trabaja en su nota de Página 12 de hoy, que titula El maloliente cuento de la hidrovía, también me interesa charlar con él cómo ve esta escalada guerrerista que se está viviendo en el mundo. Porque me parece a mí que toda esta idea que hacemos desde los medios y que todo parece igual, que haya un partido de fútbol, que hoy se defina el torneo de la liga, que haya lluvia o que haya ataques entre Irán e Israel, es todo lo mismo. Porque se pasa de un tema a otro y no se le da la importancia que cada uno de esos temas tiene que tener. Y a veces uno no sabe cómo hacerlo desde un medio de comunicación para llamar la atención, que no todo está en el mismo nivel. Y pareciera que como las noticias se van dando y semana a semana, el mundo está en el mismo lugar y no es así. No está ni en el mismo lugar y las situaciones son cada vez más graves. Claro, como pasa de semana a semana los temas y no se van ilvanando unos con otros, por ejemplo, vemos el atentado que Ecuador hace con México y secuestra a Glass, que estaba exiliado en la Embajada de México, en Ecuador, para sacarlo, meterlo preso, torturarlo. Digo, todas estas cuestiones van pasando. Lo mismo que la agresión con muerte de personas iraníes en la Embajada de Damasco a mano de las fuerzas israelíes. Creo que hay que llamar la atención con esto y sobre todo cuando tenemos en la Argentina un presidente como Javier Milei que nos mete de prepo y bajo presión en una guerra que nada tiene que ver con nosotros. Solamente tiene que ver porque el encuadramiento que Milei decidió poner a la Argentina detrás de Israel y Estados Unidos no lleva directamente a la guerra, Israel, Estados Unidos y Ucrania. O sea, todos los lugares en conflicto. No hay manera que la política que está llevando adelante, la geopolítica de Milei, no vaya a traer consecuencias. Seguramente ya tiene que traer consecuencias y me extraña que la política de oposición no se exprese sobre este tema. ¿Hay una oposición a Milei? Lo dejo picando porque en montones de temas no vemos expresiones claras ni contundentes de parte de la oposición de Unión por la Patria o como quieran llamarlo frente a las cosas que va haciendo Milei. Recibir a Lara Richardson, irse a Estados Unidos a recibir un premio cualquiera, estar con Elon Musk y pareciera que es un divertimento, pero ahí hay un negocio. Lo que hablábamos recién con Graciela Rosso de las prepagas. Digo, es una sucesión y no va a alcanzar con que los comunicadores que tenemos algún grado de conciencia difundamos estos temas y hagamos algunos planteos. Si no se organiza una oposición que se oponga a esto, no que impida, no que impida, porque es el presidente, porque tiene mucho poder, porque las relaciones, por lo que quieran, pero que haya posicionamientos diferentes para que se vaya orientando la gente que no es la única salida, estar abrazados a Israel, apoyar un genocidio como hace Milei, bueno, esto hay que decirlo. Y voy a aprovechar los minutos que nos quedan para comentar la nota de Página 12, irla leyendo y con algunos comentarios, porque creo que hay una línea diferente para llevar en los medios de comunicación, lo venía diciendo hace un ratito. Nosotros tranquilamente podemos estar hablando todo el día mal de Milei, denunciándolo a Milei por esto, por el otro y por todo lo demás, pero puede ser que esa sea una misión, un objetivo de los medios de comunicación, pero cuando uno enciende la radio y aquellas emisoras que están enroladas de lo que podríamos decir el amplio espectro del campo nacional y popular, todas van diciendo lo mismo. Y no es que yo pretenda que seamos originales, sino ver qué más se puede hacer que la denuncia. Y yo creo que esto de hablar solo de Milei y ocultar lo que pasa con las fuerzas de oposición que van buscando constantemente algún tipo de negociación y se quedan calladas ante situaciones donde la gente necesita orientación, porque si no va a creer que tanto el oficialismo de Milei como la oposición que encabeza Cristina y Maza piensan lo mismo. Es cierto que dijeron no al DNU y que algunos están intentando impulsar el juicio político contra Milei, cosa que yo descarto que la lleven adelante. Y si la llevan adelante no va a producir ningún resultado, porque esto no es solo una fuerza política. Hay que generar un consenso popular, la toma de conciencia para que eso pueda suceder. Acuérdense cómo terminó en el gobierno anterior el juicio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan? Unión por la Patria o el Frente de Todos impulsó el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, vivita y coleando la Corte Suprema de Justicia, con más poder que el que tenía antes y encima con la introducción de un par de candidatos que ya propuso Milei que van a reforzar el control de la derecha de la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a Mempo, en esta nota de página 12 de hoy, Mempo, y decía que lo estamos conversando, el manifiesto argentino, de ir llevando una línea que no sea solo de denuncia, no hay por qué obviar la denuncia, y avalar cuestiones que tienen que ver con la movilización de los universitarios, la discusión del paro y el apoyo al paro del día 9 de mayo, y la movilización del 1 de mayo, sino también sostener las posiciones que se sostuvieron durante mucho tiempo, por ejemplo, con el tema del Paraná, porque si no la gente va a creer también que si nadie sostiene el tema del Paraná y el Canal Magdalena, es un tema que está muerto. No, es un tema que no está muerto, no tiene por qué quedar en manos los puertos de Rosario, esos puertos que están a la vera del río Paraná, en manos privadas, tampoco el río Paraná convertirse en la hidrovía para que cada vez se profundice más el dragado, para que entren los barcos cada vez más grandes, para que se salga por el... que Argentina no tenga salida al mar y se salga por Montevideo. Pero esas son causas que no pueden morir. Podrán intentar ser silenciadas desde el poder, pero nosotros debemos sostenerla para que la gente vea y que sea también un punto de acumulación política. Porque los puntos de acumulación política hacia las próximas elecciones y en la construcción de un programa y de un sujeto social, político y cultural, tiene que tener estas causas movilizadoras que lo fueron aún durante el gobierno de los Fernández y que ahora tienen que formar parte de la lucha cotidiana por eso, como sucede en cada una de las provincias, en este caso del río Paraná. Dice Mempo, nuestro río Paraná, maravilla geográfica natural por su extendida y serena belleza y por la provisión de agua potable a lo largo de miles de kilómetros, es a la vez una extraordinaria fuente de vida, esparcimiento, salud y trabajo que beneficia, escuchen, a unos 10 millones de argentinas y argentinos las 24 horas de cada día, los 365 días al año. Aunque desde hace décadas se confunde a millones de argentinos llamándolo hidrovía, el Paraná se llama Paraná porque hidrovía es una palabra que no existe, estoy leyendo la nota de página 12 de Mempo Giardinelli, ni figura como vocablo de la lengua castellana. Hidrovía no existe. Y sin embargo, sobre todo ese extraordinario sistema hídrico se han instalado en el último medio siglo las más diversas mentiras, seguramente originadas en intereses políticos y empresariales, que entre otras cosas le cambiaron el nombre para engañar a los pueblos ribereños que secular y orgullosamente amaron siempre esas aguas y las llamaron por su nombre originario. Un río Paraná que con el dragado a lo largo de todo el territorio argentino iban generando y sosteniendo y para mantener el río Paraná como correspondía sus riberas fuentes de trabajo que se fueron vaciando a manos del interés de las empresas extranjeras que utilizan el puerto de Rosario, ese puerto que va desde Timbúes hasta Rosario y que son muchos puertos extranjeros, hay chinos, hay franceses, hay ingleses, digo, todo eso se reconvirtió y está en manos extranjeras y para aquellos que no conocen la zona hay un alambrado que lo divide así como un campo de concentración, como una fuerza extranjera, bueno, de esa misma manera está. ¿Por qué hoy en la Argentina dice Mempo salvo las muchas poblaciones ribereñas que se nutren, benefician y disfrutan de las aguas del Paraná en ambas orillas muy poca gente valora esta maravilla natural abusada de por poderosísimas corporaciones extranjeras a la vez que estúpidamente descuidada por el poder político y económico argentino? Hay que decirlo, durante el gobierno desde el año 2020, durante el gobierno de los Fernández y Maza que controlaba el transporte primero a través de Meoni luego Guerreres Meoni falleció hicieron un decreto 949 que da fundamento a lo que terminó haciendo mi ley que es la salida por Punta Indio Montevideo ese era el decreto 949 al cual nos opusimos distintas fuerzas políticas sociales ninguna de las más importantes del punto de vista del oficialismo excepto y hay que decirlo Axel Kicillof que tomó el tema como bandera y sigue sosteniendo la importancia de que Argentina tenga su propia salida al mar con el dragado que es mucho más barato de Punta Indio de de que el que cruza se me hizo una nebulosa no el de Punta Indio que sale a Montevideo sino el que justamente va bordeando la provincia de Buenos Aires inclusive se puede hacer puertos y este está en el planteo de Kicillof por eso digo la única figura importante de la política que tomó el tema del Paraná para dar una pelea soberana fue Axel Kicillof el nombre originario dice Mempo Giardinelli del río ha sido distorsionado y no inocentemente Paraná en lengua guaraní significa padre del mar y así lo llamaron los pueblos originarios durante siglos pero también esa denominación ha sido degradada al menos en casi todas las redes de internet a pariente del mar que no es lo mismo que padre del mar y para colmo es un hecho que en las últimas décadas este río excepcional se internacionalizó para decirlo suave subrepticiamente de hecho hoy el pueblo argentino poco o nada sabe porque no se le ha informado del supuesto acuerdo con los Estados Unidos respecto de la gestión y control de este río desinformación y manejo subrepticio que como se sabe son viejas estrategias imperiales recientemente dice mempo jardinelli en su nota de página 12 la asociación argentina de abogados ambientalistas y el colectivo de acción por la justicia ecosocial expresaron su preocupación ante la noticia de las actividades conjuntas entre la agp administración general de puertos y el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y bien hicieron porque poco y nada se ha informado sobre tan estúpida decisión calificativo que es pertinente porque aparte de la infame cesión de soberanía no se hicieron públicos los contenidos ni se ha sabido de funcionario alguno que por lo menos lo evidenciara por eso no debe sorprendernos que Lara Richardson venga tan seguido a la Argentina que ahora venga un portaaviones estadounidense o que tengamos esa dependencia de las políticas de Estados Unidos para el control del río Paraná para el control de Tierra del Fuego obviamente el sostenimiento de Malvinas y el avance sobre la Antártida Argentina y dice algo muy claro y que es bueno saberlo y sostenerlo porque en los Estados Unidos los ríos son propiedad del Estado y de soberanía absoluta y el cuidado y control de las costas está a cargo del cuerpo de ingeniero del ejército estadounidense mientras el buen uso y cuidado de las aguas es responsabilidad de la Marina y en algunos casos para permitir la navegación de cargueros en aguas interiores hasta exigen que esos buques hayan sido construidos en astilleros norteamericanos se imaginan vayan al río de la plata y vean el ingreso de esos mastodontes y verán lo que eso significa ninguno de esos fue construido en la Argentina porque bueno los astilleros en los 90 fueron totalmente degradados y solamente sirven tanto el de Río Santiago por suerte está en la provincia de Buenos Aires y va teniendo algún desarrollo o Tandanor por eso y sin dudas esta nota molestará más de un cipallo local pero ya era hora de explicarle al pueblo argentino dice Mempo cómo es el engaño sutil que se practica desde hace por lo menos 200 años igual que ese otro robo de hace pocas semanas y que esta columna denunció el del canal Magdalena que debería ser símbolo de la soberanía fluvial y marítima argentina pero el que el presidente Milley se dio en forma gratuita ilegal cipalla y sobre todo estúpida al presidente uruguayo mucho dinero y propaganda continuará aplicando todavía para hablar de una hidrovía que no existe y mientras tanto nuestro río seguirá lastimado y no serán los milicos gringos quienes lo sanen deberá ser la política argentina cuando salga de su actual repudiable atontamiento y silencio entonces sí se podrá recuperar para 50 millones de compatriotas el hermoso y digno concepto de soberanía por eso leemos esta nota y la comentamos porque coincidimos con la política que lleva el manifiesto argentino y que impulsa Mempo Giardinelli de que las causas hay que sostenerlas a pesar de que por hoy no se vea que se pueda lograr algún triunfo o tener un éxito con respecto a estas causas pero si las negamos las ocultamos o las tapamos con comentarios pueriles sobre estos temas bueno difícil que después puedan ser levantadas como bandera no se vea ¡Gracias!